En entrevista, Enrique Flores, alcalde del municipio de Guadalupe, dio cuenta de qué acciones se estarán implementando para poder atender la problemática de inseguridad presente en este municipio. Hemos seleccionado los polígonos donde tenemos mayor problema de desintegración familiar, consumo de drogas y dentro de las escuelas que se enmarcan en estos polígonos, estamos invirtiendo cerca de dos millones de pesos para, mediante una empresa especializada, haber levantado diagnósticos situacionales de los centros escolares para identificar los factores de riesgo y empezar a contrarrestarlos con pláticas a través de especialistas como psicólogos, sociólogos, deportistas. Es pues una estrategia de capacitación, de orientación para encauzar positivamente las energías, las inquietudes de prácticamente más de dos mil jóvenes que cursan educación básica. El Edil Guadalupe se refirió que las acciones en cuestión deberán de contar también con la necesaria colaboración de la sociedad zacatecana. Lo principal es el poder de tener estos diagnósticos situacionales, que por supuesto muchas variables son coincidentes, la falta de autoestima de los jóvenes, la desintegración familiar, la falta de comunicación entre padres e hijos, el bullying que se da en los centros escolares, y son temas que se están atendiendo como la sexualidad temprana, la prevención de embarazos en adolescentes. Y con este diagnóstico nos permite que los especialistas aterricen de manera profesional todos y cada uno de estos factores a ser atendidos. Los polígonos donde tenemos mayor incidencia es el propio centro del municipio de Guadalupe, Tierra y Libertad, Gavilanes, Las Villas, donde ya estamos trabajando afortunadamente de manera coordinada en esta estrategia que es estructural, que es de fondo y cuando hablamos de la prevención. Con imágenes de Alberto Hernández, reporto para Canal 20, Juan Pablo Castro.